Y el Colegio El Tejar ha sido seleccionado para representar a la provincia de Málaga en la campaña Leer la mejor lección de tu vida. Cuatro alumnos de una clase tercero han explicado qué libro estaban leyendo con el fin de despertar el interés por la lectura. Natalia es uno de los pequeños que forman parte de esta iniciativa destinada a Internet. En la campaña promovida por la Consejería de Educación, un colegio de cada provincia andaluza, además de algunos personajes mediáticos relacionados con el mundo de la cultura, pretenden sensibilizar de la importancia de la lectura en nuestras vidas. Ella es una de los cuatro alumnos de tercero A que han representado a los niños malagueños, hablando de El Lugar Más Bonito del Mundo, de Anne Cameron. Cómo era el libro, cómo era el colegio, cómo se titulaba, también había leído y ya está. La biblioteca del colegio tiene fama en toda Málaga. Desde la campaña contactaron con Horacio Roldán, su responsable, para ofrecerle participar. Y le pidió que si no le importaba, que un curso de terceros saliera en la campaña que están haciendo por Internet, leer la mejor lección de tu vida, donde participan además de un colegio por provincia andaluza, participan también Pastora Soler, José Mercé, Miguel Río. Una campaña a nivel de Internet, pero sobre todo para la lectura, darle un poco de empuje, que piensa que es lo más importante a nivel escolar y a nivel general. El libro cuenta la historia de un niño guatemalteco cuyos padres se pelean. Y se fue a la casa de su abuela. Y entonces un día fueron paseando la abuela y el niño y aprendió a leer y a hacer arroz con leche. Enseguida se han aprendido el relato, porque era un relato además muy bonito, de un pueblo de, bueno, de un país de Guatemala, un niño, donde después de muchas penurias lo que más le importaba era la escuela y poder aprender a leer. El vídeo es uno de los que se pueden ver en el canal de YouTube de la campaña. Aquí lo tenemos. Hola, buenos días. Yo soy Ana Gómez, la tutora de Tercero A del Colegio Público El Tejar de Fongirola, Málaga. Y en este momento estamos haciendo una de las actividades de nuestro plan lector del centro, que es la lectura colectiva en voz alta. Hola, me llamo Natalia. Hola, me llamo Jaime. Me llamo Caterina. Hola, me llamo Oscar. Tengo siete años. Y estoy en Tercero A. Y estoy en el colegio El Tejar de Fongirola. Estoy leyendo el lugar más bonito del mundo. Trata de un niño que se llama Juan Pablo. La madre de Juan, Juan y su padre, que se pelearon y la madre se fue. Él quiere aprender a leer, porque si aprendes a leer, puedes saber muchas cosas. Se fueron a la casa de su abuela. En la casa de su abuela vivían sus cuatro tíos. Y con día Juan y su madre estaban pasando por la calle de noche. He descubierto en este libro Guatemala. Y me gusta mucho la historia. Guatemala es bonita, pequeña y pobre. Un día, pues, terminamos de leer libros. En la biblioteca nos fuimos para clase y coloreamos el marca página. Un marca página sirve para, por si no quieres seguir más libros, pues lo pones aquí y ya lo recuerdas por dónde va. Algunos niños lo han hecho con rotulador y otros con lápiz. Y pone, el que lee mucho sabe mucho. Me llamo Juan y vivo en las montañas de Guatemala. Hay tres enormes volcanes cerca de mi pueblo, que se llama San Pablo y que está rodeado de montes escarpados. Hay campos muy verdes, son las plantaciones de maíz, ajo y cebollas. En los valles los frutos rojos de los cafetales maduran a la sombra de grandes árboles. Hay muchas flores en mi pueblo y muchas aves. Búhos, picaflores y bandadas de loros que se lanzan desde los árboles para robar nuestro maíz. Paloteando en esa lengua suya que solo ellos entienden. En la clase estamos leyendo el lugar más bonito del mundo.